¡Saquí Pichurra 1970 comentando un nuevo empley! ¡Ya! ¡Ya estamos en el campito de la 8 de Bonita Craft! ¡No! En mi canal no se llama Bonita Craft. ¡Fuera todos los años! ¡Saquí Pichurra 1970 comentando un nuevo empley! ¡Estamos en la jodida serie de Mold's de episodio 8 o 7! ¡8, 7, 8, 7, 8, 7! ¡Algo así! Y bueno, pues estamos en la casa de Carla. Me estaba mirando... ¡Joder! ¡Fuera! 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 ¡Fuera que soy, tío! ¡Fuera! 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 Os voy a enseñar la casa... la casa Hobbit de Carla. Esto lo he antorcheado yo, porque ella no le he puesto antorchas por... Tú no has puesto antorchas... Me he dejado 32 antorchas en... en aquí fuera, por allá arriba y todo. La has hecho por bonita propia. Bueno, pues... esta es la casa Hobbit de Carla. Y pues anda aquí, no mola. Mira, yo os enseño. ¡Enséñame! Esto, aquí abajo, es la mina, que no he hecho una mierda. Y después... ¡Aña mina! ¡Fuera, por favor! Es una mina de lápiz. ¡Esto subiendo por acá! ¡Esto viene a ver siendo el salón en proceso! ¡Puedes no gritar! ¡No hace falta que grites! Bueno, pues eso, que esto es el medio salón. ¿Ves? Ahora se te oye mucho mejor. Después, esto es la habitación, que está en proceso, porque no me gusta que sea tan feo, pero como después me dice, es que la cama no sirve para ello. Pues bueno, pues... No sé. Hay que dejarlo en los cofres, toma. Y además te lo voy a ordenar. ¡Taca! Pero está... ¿Qué es eso? ¿Qué se ha escuchado? Eso, eso es de que por aquí hay alguna roca... ¡Ana, yo también te he alarmedado! Alguna roca que tiene lepisma. ¡Tío! ¡Eros a la mierda un rato! Es que hay rocas con lepisma por aquí, aviso, que ya he encontrado un palo tres, ¿eh? Y esta es la puerta de A3. A3, no. Esa es la puerta de mi habitación. Pues a mí me perdonarás, pero esto parece la casa de Harry Potter, tú. Obviamente. Oye, pues animadio, vamos a irnos a minear todos juntos y pillamos los nuevos recursos. Juntos. Menú parados. ¿Tú qué opinas? Bueno, como queráis. Yo tengo un pico que me queda... A ver cómo está el pico. Me quedan para 314 bloques. ¡Dejarme, dejarme! ¡Mola porque te lo pone ahí! Es que... ¡Eeeeh! Yo no voy a hacerme tepe a mi casa. ¡Nya! Yo llevo comida de sobras y tengo un montón de sitio. Lo que pasa es que es un poco de platazo tenerlo de... Mira, te voy a regalar mi hoz. Mi asada de hierro. Espérate. Mira. Es que el... La cosa esta de la araña, tío, es tremenda. Porque salta tanto que no puedo hacer nada, tío. Sí, yo me la he quitado precisamente por eso. ¿Qué estás haciendo? Pues a arreglar el suelo porque está a diferente altura. ¿Estás fijando? Yo voy a por comida, unos cuantos picos y nos vamos después. ¿Veis por qué nunca invito a Pichurro a entrar en mi casa? Pichurro, sal. ¡Fuera! Es broma. Es cuando hachas así la cabeza y va andando poquito a poquito. ¡Ay! ¡Costia, me ha dado! ¡Cago en la leche, eh! ¡Puedo de pico, no! ¡Puedo de pico, no! ¡Puedo de pico, no! ¡Vale! No, pero es que también tengo espada, o sea... ¡Nye! Pues yo tengo una espada de piedra. Oye, ¿has visto que tienes carbón? ¿Tienes carboncillo? Sí, pero deja el carbón. ¡Es mío! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Entonces qué estabas? ¿Por aquí abajo pitando? Sí. O sea, esto fue para crear la casa, en verdad. Sí, lo sé. Vale. Ah, sí, los materiales. Yo voy y tiemblo para abajo. No, sí, ya lo sé. Tira, tira. Tira millas. Tira millas. Espérate, voy a ponerme esto aquí porque a mí... me mola el ir poniendo. Ah, sí. Ah, sí, así, así. Yo creo que en otra vida fui un enano de Moria o algo por el estilo. ¡Oh! ¡Yerrete! Espero que... Algo. No hay lava. Vale. Ahora es cuando se cae en una fosa. Esto aquí. Aquí voy a dejar esta grava, que es grave. Y... Así, así. Y venga. Para bajón, diles. Y seguimos. Me cago en. Bueno, yo sigo pichos. O sea, he enredado ahí, pues... Vale, tira. Tira millas. Cuidado que por ahí debajo hay agua. ¿Cómo es que por aquí debajo hay agua? Nada, por si te ahogas, ¿sabes? ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy mineando, estoy abriendo la mina. Debajo de mi casa, se aburre, pues. Pues eso. Si queréis haceros la mina aquí, en plan... ¿Qué es esa chabola de Carla? Pues la utilizamos de... Aquí una, y hacer esto, y ves cuando cae la grava, pues se convierte en gravilla. Y la grava es menos grave. Pichu. ¿Qué? Eso sí, horrible. Tus chistes malos están yendo a peor. Si queréis colaborar con esta fundación, por favor, darle like al vídeo de Pichu y de pingüino. Y a cuantos más likes lleguemos, recaudaremos más dinero para los chistes malos de Pichurra. Gracias por la colaboración. Eso. Su familia está muy preocupada, ¿vale? Oye, esta es cantidad de alto. O sea, estamos a nivel 43, ¿sabes? O sea, aquí hay una bajada, pero... Pero ves... De la leche. Bingo, si te quieres venir, pues aquí... Por cierto, puedo contaros un chiste de lo que le pasó a pingüino el otro día. Dice que va pingüino con el spider pet subiendo a una montaña. Y de golpe el spider pet se queda sin comida. Y se oye... ¡Aaah! Pingüino que le dice... Dice... ¡Pingüino, te has hecho daño! Dice, todavía no... ¡Pingüino ha muerto por caída alta! Lo que pasó fue que te metiste una leche... ¡Qué tremenda! Pero fue porque... Se fue cargando la altura... Que iba escalando, se fue cargando, se fue cargando, se fue cargando... Y se descargó de golpe. Pero en tu cabeza. Se descargó de golpe la caída. ¡Mía, manía! Pues yo no se iba a llegar. Me quedan 197 golpes de pico. 193, 92, 91... ¡Oh! ¡Más hierro! ¡Más hierro! Ya que podés llegar a la zona... Hierro para mí. Ya veo aquí medios bloques. Más hierro. Vale. Oye, en casa no sé si tenía yo... Este me parece un sitio estupendo como... ¡Mmm! Un momentito a casa. Tan pichurra. Aquí estoy. Y creo... ¡Coño! Ah, por ahí, joder. Es que ya me pierdo entre lo que es la casa de aquí, la casa del servidor. Y todo... ¡Ah, sí! Tengo seis diamantes. Por eso yo uso un pack de mod distintos. Estoy a nivel 20. Pues yo a nivel 7. Y eso era un mosquito. O sea, eso que parecía entre un helicóptero apache y un dementor así a tolo puto bruto, era un mosquito. Mosquito. ¡Ay! Hay una mina, creo. ¡Ah! ¡Míralo! ¡Ahí estás! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Hay arañas. Hay arañas. Hay mucho bicho aquí debajo. O me está dando un tanto de miedo. No tengo madera. 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 Ajá. Sí. Está laico a la vía. ¡Eh! ¡Que salte el partner! Ahí digo que salta el copyright. Eso. Copyright. No lo digo en broma. ¡Ya lo he mirado, ya lo he mirado! ¡Ja! ¡Guaila! Bueno, en realidad creo que entra dentro del uso justo de no sé qué. Diez segundos. No tengo que haber pillado. ¡No, no, no, no! O eso le pillo solo las patitas de atrás, algo por el estilo. ¡Ay, puta! A ver, tío, que me estabas picando. ¡Joder! ¡Joder! ¡Está aguanta! Encima revoltoso, ¿sabes? Es que de ver de estos mosquitos. ¡Qué hecho mío! En serio, ¿vosotros creéis que me he pasado con los precios de las mascotas ahí empichuradas? Sí. Pero, oye, el que algo quiere, algo le cuesta. Yo lo siento, pero es... Yo es lo que pienso. Y por favor, chicos, hay que concienciar a la gente. No sé cómo se dice bien. Concienciar. Concienciar. Conciencias. Que la vida no es gratis. Ah, exactamente. Y que los rangos tampoco. Uy, estaba mirando ahora la... ¡Ah! Los rangos no se ganan, no se compran y no se piden. No podéis ver lo que le queda a mi pico porque queda mi careto pichurrero justo ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué putada! Lo que sí hago es que a petición de Carla hemos ganado un nuevo rango. Sí. No pidáis rango. No pidáis rango. Yo lo dejo ahí. Oh, tengo una rompibilidad. Tengo la pila azul. ¡Mierda! Mira, yo recomiendo que si no tenéis rango os aguantáis y os curráis el server. ¿De acuerdo? Bueno, pues usaré la experiencia para el próximo pico. Ya lo veréis. Si pedís rango otra vez, ya lo veréis. Que aquí hay rango en mi casa. Un momentito. Vamos a ver. ¡Titín, titín! ¡Titín, titín! Vamos a ver, para casa de Carla, a miniar por ahí. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, pues he dado clases de aqua fitness, tío. De aqua gym, no sé qué. ¡Uuuh! Y yo he quedado, tío. No siento las piernas, macho. Oh, Dios. Y ellos... Yo ni no siento las piernas. Que va... Es que, claro, para allá es muy cómodo porque están dentro del agua. Pero yo he dado la clase al sol. Y nada que me motivo de mis cien kilos de peso, ¿sabes? Dios. Pero eso sí, he aguantado toda la clase. ¡Pichu! ¿Qué? No te veo. Aparta. ¿Otra vez? ¿Qué? ¿En serio? Sí. Pues a mí eso nunca me ha pasado. Me cago en tu pichurra. Yo no sé qué tienes tú con el... Yo qué sé. Esto es lo mod de mierda que me pasaste para la serie esta. No me vengas con tu te. Sí, es verdad. ¿Ves? Es que veo cuadraditos de cuando... ¡Oh! ¡Hierro! ¿Hierro? Claro, eso estoy cogiendo yo. Ah, bueno. Vale, toma. Mira, ¿sabes qué? Toma, te regalo el pico este. ¡Oh! Ah, claro. Tiene un de esto de vida aquí, yo. Un de esto, no. Le quedaban lo menos doscientos y algo. Sí. A ver, aparta. Aparta. Es que no veo. Oye, ¿qué tal hay el ordenador nuevo? No te veo, Killo, ¿vale? Ah, va muy bien. ¿Y ya lo ha actualizado Windows 10 o no? Está actualizado. O sea, ya venía Windows 10. Eh, sí. Bueno, de hecho no es Windows 10 o 8.1 o algo así. Si es 8.1, le quedaría 10, vale. 10. 10, 10. Está la amiga Cortana. La que te espía todo. Y manda todo eso sin permiso. Vas a casa. No te preocupes. Busco el nivel de tráfico. ¡Oh! Es lo que estaba buscando. El que, como hayan diamantes... La pila, la pila, la pila azulis. Vale, pues eso lo puedes coger. Yo te permito que lo coja. Es que me da mucho, Yuyo. Hay una caverna. ¿Una qué? Hay una caverna. Hay una caverna. ¿Caverna? Caverna, oye. Caverna. ¡Oh! Hay cositas por aquí. Hay un montón de hierro y de carbón. ¿Qué es? ¿Qué es? Hay miles a montón. ¿Qué es? Parece diamantón. ¿Qué es? No, diamante no he encontrado aquí todavía. Y además, si lo encuentro, te lo dejaré, que es tu zona. ¿Yo he encontrado oro? ¡Ops! Ah, eres el ca... Es que no te veo, entonces... ¡Ey! Que hay una mineshaft aquí. ¿La pila azulis? Eh, sí. Voy por ahí. ¿Y redstone? Redstone. La redstone, la verdad, es que me es mucho igual. Pero esto lo necesito porque quiero encantar el pico que tengo. Eh, acabo de escuchar de que te da igual la redstone. Después de lo viciadísimo que estabas. Bueno, pero... Me encuentro ya un mineral nuevo. Esto, pingüino. Carla tiene una mineshaft aquí debajo, tío. Venga, chicas. ¡Fiesta de la mineshaft! Esto hay que investigarlo. Vamos a ver... La mineshaft de Carla. Yo también tengo aquí una mineshaft. Oye, pues en verdad da miedo. Nada, que todos tenéis suerte menos yo. ¡Coño, qué susto! Y ha sido tú gritando. ¿Me cago en? Lo sé. Oye, que esto es cantidad de ganso, ¿eh? Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Ay, este gripe me está mirando raro. Te jode. ¿Le habéis visto cómo ha saltado? Ja, 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 ja. jodete pues espérate que te voy a dar para el pelo de japón y una aquí la cristal blog así tengo que mí me hablo pero o estás aquí el toma hecho es que no llegó a verlo es que se me ha puesto en la esquina no pete pero quiero dejar de pegarme estos sustos y está aquí hoy la toma no 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 quiero que te que te que te tome y falta otro que no llevas armadura si llevo armadura de hierro pues vale entonces ahora sí que no entiendo por qué no te veo porque no es la invisibilidad del server Mira, de verdad Oye, ¿esto es cantidad? Este episodio se va a llamar La mancha de Carla y los sustos La madre que la parió Oye, que me perdió Bueno, pues ¡Aaah, el Jorio! ¡Aaah, araña de la cueva! ¡Aaah, araña de la cueva! ¡Cueva! ¡Pi! ¡Se ha fallado! ¡Bicho! ¡Tuso! 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 Me cago en la madre que le echó poligo La araña a los huevos que susto mata también A ver, aquí Aquí y ñascas Por cierto, gente, aún estoy esperando Que me paséis algún enlace, algo De alguna De alguna trampa efectiva de arañas Quiero trampas de arañitas Más que nada para ponerla aquí Porque hay gente que no sabe construirla Y hay varios Que se fijan mucho en nuestros vídeos Para repetir O emular nuestras acciones Y vivencias En los seguidores De Minecraft ¿Cómo dejarlas sin directas, eh? ¿Cómo dejarlas sin directas, eh? O sea, sí Joder, macho, es que si lo hiciera Alex Al Capo Estarían ahí Cien mil millones de niños rata Dicen, mira Esto lo puedes hacer Y dices que lo he subido yo Y... ¿Qué estás maullando ahora? No, me estoy transformando en un Mini Godzilla Bueno, es un mini Godzilla muy felino Entonces será mauxilla Ay, Dios mío A ver, comida Entra en el cuarto, me mete al gato Luego coge, deja la puerta abierta Y luego se pone a gritar por las escaleras Y la mamá Te acabo de decir que iba a ponerme a grabar Tú sabes el dicho Que dice que cuando un youtuber va a grabar Alguien te va a llamar Pues eso también vale para las madres Dice a la madre superiora Oye, aquí tengo que mucho carbón, ¿no? Por eso está abajo Ahora, si hay madre superiora, ¿por qué no hay madre inferiora? Bueno, vamos a ver Esto aquí, esto aquí Y me da Aquí estoy escuchando lava Y no quiero que me caiga encima Tengo eficiencia 2 Me faltan 10 niveles Pues Toma lagazo, venga Let's go to 10 niveles más Vale, he encontrado algo seguro Ah, coño, que necesito una espada Me voy a liar a mafazos con ellos Bueno, tengo el hacha Con el hacha también metes un montón Y así no tengo que gastar Creo que acabo de encontrar Encontré una fortaleza de lente ¿En serio? ¿Qué dices? Colan Colan Pues Sí Conejo este Hostia, pedazo de cueva que tengo aquí debajo de casa ¿No me han dicho? A ver, yo es que me estoy inflando a palos con los bichos Aquí en zombie Para conseguir los niveles que me faltan Ah, pues te aguanta ¡Hala! Ese me spawne a uno en los morros ¡Hala! Toma por culo Me llamaban pizurra el rembantatípanos Poing, 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 poing ¿Alguien necesita balada? No Ya que estoy Voy a aprovechar ¿Veis? Es que el 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 hacha también quito un montón Yo creo que quita más El hacha que el espada Spawn Spawn De arañadas de la cueva ¿Qué hago? Lo quito Ponle una antorcha encima Bueno, nivel 21 y pico Y pico no Y hacha No, yo voy con un hacha ¿Qué bien esto? Dios No me puedo creer que haya encontrado el él Bueno, eso Lo que le da es un poquito más de vida a esta serie Me ha pico Ya que estoy Es que es una especie de mezcla Entre N y Y Mineshaft Pues será Será una N En shaft ¿A qué sirve? Claro Lo que ahora estoy buscando es la salida ¿Por dónde continúa El N? Pues márcalo con el Pero a ver Pero si me he echado para atrás Da igual Si no me dan Yo después de haber sufrido BolitaGraft3 Como le llamo pingüino Y yo le llame IslaCraft Esto nos parece poco ¿Verdad pingüino? Lo mal que lo pasamos Pero mal de verdad Me ha parecido ver tu nombre En el mismo sitio Ah no Esta es la casa de Carla Ya tengo todo el inventario lleno Qué bien Pero es que estoy mirando A ver si Yo estoy yendo por fuera Ya de mientras que voy buscando bichos y tal Cuánto falta de noche Ay se está haciendo el día ya casi Hoy no podré llegar al nivel 30 Ni de coña Es que necesito una naranja de experiencia De menas de esmeralda Guau Que no sé aquí para qué sirve mucho Pero bueno Mira es que ni me dan Es que soy tan pro que ni me dan Oh Qué bábaro Soy bichurre Bábaro Sí ¿no? ¡Zombie! ¡Malo! ¡Malo! Vamos a ver ¿Qué es lo que no quiero? Que la baza tengo en casa Pan tengo Vale Esto se pinto Esa Los huesos ¿Dónde vas? Que te meto ¡Ey! Vale Vale Te meto Ay Que te meto No te conviene Ay Panizón Que me metí Ay Son semillas de sandía Yo quiero semillas de sandía Espérate ¿Tienes semillas de sandía? Yo tengo de calabaza Pero de sandía no Oye chicos Dejad de hablar de comida Me está entrando hambre Yo estoy a dieta Oh Ya se ha hecho de día Ya ha salido el sol Solo para mí Ah 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 Coño Ahora Liando mapalos con un legolas bulímico Ay ma Toma el pa'l culo Sigo dando vueltas Hostia manche de verdad Es que los creepers tienen la correa más corta que pingüino Sigo dando vueltas Me parece que no la ha escuchado No Si algo de correa corta de pingüino Pero no lo he entendido Pero vale Ya 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 Los del servidor si Es de que Le ha dicho que Baneo Pero que me estás diciendo Brode Te estás creando una forma pingüino De que Nada Nada Que cuando entras tutos se portan bien Porque Me pongo a marear la gente Si Normal Hombre vamos a ver Una cosa que Yo le digo que se porta bien Otra cosa muy distinta Es que cojan Y me usan X-Ray De los cabrones Ah Conejito 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 Toma conejito No es que Oye Que a lo toco Entre el servidor Y todos los 10 Estén baneando a alguien Tuma Yo he creado Pero a ver Porque se lo buscan Yo por mi parte He medio creado El rango Nuevo Que quien pida rango Lo sabrá Lo descubrirá Si Los que se pongan pesados Pidiendo rango Recibirán rango Recibirán un rango Si 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 O sea Vosotros pedirlo No pasa nada No os afectará Nada de lo que tengáis En el inventario Ni nada de la casa Ahora durante ¿Durante cuánto tiempo Se les desea rango? Eso no lo has dicho Yo diría permanente Pero sería muy cruel Si Demasiado 10 días Uy Toma bugazo De Minecraft 10 días Sería Mira que mono Un techo hecho Por placas De Juegos Polines Gracias Estamos grabando No Con esto A ver A ver Esta fortaleza De Lent Está destrozada Estoy yendo De un lado para otro Voy para abajo A buscar experiencia Que puñetas Además Me quedan todavía 7 minutos Para conseguir experiencia A ver Era por aquí Vuelvo dentro Ya está Ya Tendría que haberme traído Mi pico de diamante Pero bueno No pasa nada Hoy es de día Es que No sé dónde estás Yo tengo un pico de diamante ¿Dónde? Yo Esta fortaleza de Lent Es mía Tú te busques la tuya Pero no es de todos Me cago en Toma el bolsa Que me voy a cogerle Speeder Speeder Pichurra Speeder Pichurra Oye Este de los pets Mola De verdad Me voy a marcar En dos ¡Ay! ¡Qué alegro madera! Es un laberinto Que vea Sí, pero ahí en el En el resto de Lent Lo bueno que tiene Es que hay algún sitio Que tienes un montonazo De libros Para grifear Es que eso es lo que estoy buscando Quiero buscar dos cosas La primera El portal en sí Para ya tenerlo guardado Y la segunda Las librerías Para llevarme ¿Qué pasa aquí? Mira Aparcado Apargaís Cosa más rara Ahora sí Vale Y además Creo que ya hasta lo he encontrado Uy, ya está A ver, se ve Y si se ve Se ve Eso ahí parece un esqueleto Desde la pantalla Pero no es un esqueleto Es Ta-tan Oh Más 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 lapiz Oye, para que no se lo crea Os juro que no he puesto Quisito ahí para encontrar esto Yo no puedo Me tiene puteado Pinguino A la que pulso la X Me echa Es cierto Pichu, haz una prueba No Que estoy Ahora estoy en un punto Que no quiero perderme Pues ponlo en el Journey Maps Vamos a ver Yo no sé cuántas veces decirlo Ya Cuando alguien entre en mi casa Por favor Que cierre la puerta Yo no he sido Me da lo mismo ¿O cae? Joder Antes estaba lleno de bicho Y ya no hay ninguno Es lo que no necesito Yo no tengo La grava, ¿no? No, la tierra Es lo que no necesito ¡Ole! De verdad ¿Qué arte tengo? Ay, Dios míos de mi vida Pues... Uy, va ¿Yo para qué me he venido A la casa de pingüino? Dios mío Mamá, que estoy grabando Oh, Dios mío Esa madre grabando La comida, mamá ¿Quieres estarte quieta Que estoy grabando Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Saldré en vídeo? ¿Saldré en vídeo? ¿Y sabe que tengo la webcam puesta Y ha entrado? Me ha subido la comida Del cuarto Oye, eso es amor de madre Oh, Dios mío Y acuérdate de cambiarte Los carzoncillos Que hace tres días Que no te los cambia José Manuel Que te salgas del internet Ya En plan de Que se te enfríe la comida Y me sube la comida Para que no se me enfríe Oh, Dios Le da igual de que esté grabando Dios mío José Manuel Que te salgas del internet Ya Bueno, yo creo Que ese cacho Lo voy a tener que recortar ¿Por qué? Porque se oye Es muy dulce Es amor de madre Cuando se ha pasado ya Por delante Oh, Dios mío Amor de madre, hombre Oh, hay bichos Bien Ahora me matarán Porque son un montón No, nos mates Oh, diamante 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 Vale ¿En qué altura Estís en altura 11? Precisamente es la perra Ay, cómo se sabe La letra del pingüino Ay Toma Toma Vamos a poner por aquí A ver 28 minutos Me quedan 2 minutos Para reconocer la zona Yo a ver si encuentro Las librerías Eso la queda un poco Yo Eso la queda un poco Soy yo Estoy Uh, qué es eso Qué es eso Hay algo ahí en el mapa Vale, voy a coger esto Ya que estamos Es que estoy explorando Un poquito Estos primeros episodios Que sepáis De que estamos mineando Estamos buscando Muchos recursos y tal Pero es que es necesario Si no, no vamos a poder Avanzar nada Y lo que no queremos Es hacer trampa Y cogerlo Porque sí Del creativo Ay, qué es esto Qué es esto Qué es esto Acabo de encontrar algo Qué es esto Qué es esto Qué es Qué es Es que acaba de salir Como una islita En el cielo What Sí La pechera me la llevo Qué es esto Oye, que alguien venga Por favor Una islita En el cielo Sí O sea Estoy aquí con la barca Porque no sé Más si haylo a investigar Y de golpe veo Como una zona Y yo Uy, qué es esto Y de golpe me sale Como una pedazo de isla Encima de la cabeza Y digo ¿Qué es esto? Tengo una isla Encima de su cabeza Que sí Que no estoy loca No, no, no No, no Que esto sí A ver A ver Yo solo tengo que decir Que soy hija de picho Entonces ya No hay más comentarios Pero 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 ¿Qué es esto? Voy a marcar otra vez Yo voy a marcar esto Y me voy para allá A ver qué A ver cómo era Jota Estoy Estoy en medio del agua Traeros barca Estoy aquí A ver Bueno, Garro Oye Podría no hacer De que la barca La pudiese utilizar Más de dos personas Es que he entrado Por la parte baja De la mazmorra Mina rara 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 He puesto rara Guardar Y ahora Era A ver ¿Cómo era? Barra TP Barra TP Barra TP Picchurra Carla de Moniete ¿Tú? No Barra TP Yo tú Sí Barra TP Picchurra Carla de Moniete Coño que me hago Estoy en el agua Te lo estoy diciendo Que te traigas una Cojones Te lo estoy diciendo De que me ha Parecido una isla Encima de la cabeza Ah, la isla De ahí arriba Pues súbete Que seguramente Lo que es Es un Es un ¿Cómo se llama? Porque hay enredaderas Una mascota Eso puede ser Yo la quiero Yo la quiero Yo la quiero Eso puede ser La mascota nube Que es la más op de todas Que te permite volar Y No No hay nada No, que va A ver Aquí solo hay una isla Con Gleated Purple Slime Block Ah, vale Esto es por el mod Este, coño Claro A ver A ver Yo estaba flipando No me he acordado Que estábamos en la serie Boing Me voy a poner Boing 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 Esto mola Espera Boing 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 Oye Pues esto hay que dejarlo O sea Yo esto me lo dejo De retiro Esto es muy raro Mira como mola Pero bueno Ahora ya sabemos Que no es ninguna cosa rara Que es de los mods ¿Sale? Son los materiales nuevos Que están aquí De estos No puede Me he motivado Aquí me quedo a vivir Chicos A la mierda de la serie Una que nos abandona Ey 32 minutos ya Bueno en este episodio Hemos hecho bien Poquito hemos estado Mineando Acabo de encontrar Ya he encontrado yo El portal Voy a hacer captura A pantalla A ver si puedo A ver A ver si puedo Espérate un momentito Que voy a cargarme El spawner De bichos este Ay que me lo puedo Llevar a tierra F2 Ya está A la mierda está Se puede llevar La Mira ahí tenemos El spawner Que cabrón Tío Como mola Y ahora yo lo que quiero Es llevarme a la librería A ver si lo que tenemos Que hacer es ir juntos Tenemos que ir juntos A cargarnos el dragón Chaval Si tanto me da Que la hayas encontrado Tú Mira Está aquí tío Tanto no Es que no la encuentro Tío Y estás entrando Y estás en invisible ¿Cómo en invisible? No, no, no Yo estoy en creativo En invisible no Pues no te veo Joder De verdad Esto es un problema Tengo que mirármela A ver que hay Estas librerías son mis ¡Ey! Estoy escuchando Que estás abriendo los cofres No me sé Eh Lo podrás ver en mi vídeo Que no te he tocado nada Sí Pero como ya sabes Dónde está Luego vas a entrar en el servidor Pero si me da igual Sí, sí Te da igual Sí, sí, sí A ver Por aquí Ahora más Sí Hay más libros Qué asco A ver He puesto En seis Qué asco A qué Que solo hay libros No puedo pasar Yo quiero vivir en un mundo solo de libros Sí No No vas a ir aquí Cada vez que sí Cada vez sigue más Harry Potter Y cada vez se parece más a Hermión ¿El qué? Nada, cosas mías Oye Que acabo de perder la fortaleza ¿Cómo que has perdido la fortaleza del empleo? ¿No te lo has marcado de Journey Maps? Ay Creo que lo había marcado aquí Es que tengo líquido lila Qué gracioso A ver Yo juraría que sí Tengo líquido lila A ver, yo no he bajado Hostias Que hay un cofre ¿Cómo que hay un cofre? Hay un cofre Te lo juro Hay un cofre ¿Y qué hay dentro del cofre? Pues voy a mirarlo Pues mira A ver Si yo Yo me te peado a ti Ah A ver si me salen las coordenadas Encima de una nube No, lo he hecho mal Ay Que hay un pep Ay, qué gracioso A ver Hay un Blaze Ya está Chicos Hay un Blaze A la mierda todo Vale Pues yo ya tengo aquí El portal de Len Ah, sí Tengo aquí el portal Pero el mío no sale Y poco más Ya está Ah, mira Mira Apúntate las coordenadas No, no Espérate Yo me voy a casa La coordenada que me voy a apuntar Va a ser casa Sí Pero tengo Tengo la coordenada Tengo la coordenada del Mire Estás a 200 bloques Desde el De dónde estabas No, no Ya tengo la coordenada del Len Ah, vale Si ya las tienes Entonces nada Bueno, pues nada Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Si os ha 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 gustado Espero que os haya comentado Insultos y todo lo demás Y para de más vídeos Escribiros a nuestros ¿Qué son vuestros canales? Ya, ya he guardado todo Hasta luego chavales Nos vemos en un nuevo gameplay Adiós Adiós Adiós